¿Vale la pena una silla gamer? Las sillas gamer han tomado mucho auge en los últimos años, principalmente porque han sido recomendadas por youtubers famosos, pero recordemos que a estos youtubers se les han regalado para hablar bien de ellas, y no necesariamente su opinión es verdadera. Lo primero que hay que decir es que estas sillas son excesivamente caras, y están diseñadas especialmente para sesiones de juego muy largas, ya que corrige tu postura y tienen soporte en la espalda y cabeza para una mayor comodidad. Sin embargo, no es nada que una silla de oficina común que puedes comprar por un precio mucho menor no tenga, y en mucho caso, lo único que la hace gamer, a muchas de estas sillas son sus colores llamativos, ya que actualmente casi todo lo que en su nombre lleva la frase gamer, está diseñado para que el público caiga en esto y compre dicho producto. Entonces, podemos concluir que una silla gamer cumple con su función de ser ergonómica y verse bien, pero si no tienes el dinero suficiente para una, puedes adquirir una silla de oficina que no se ve tan bien, pero es más económica. ¿Y tú qué opinas? Déjame en los comentarios si te comprarías una silla de estas o no, y cuál es tu opinión. Espero que les haya gustado este corto vídeo, y nos vemos, hasta la próxima.